Después de una semana de plantón y las diversas complicaciones que se presentaron tras el cierre del Boulevard Venustiano Carranza, aunado a la serie de inconformidades que manifestaron los estudiantes del Texaltillo, el alcalde José María Fraustro Siller aseguró que seguirán muy al pendiente, atendiendo las diferentes solicitudes, eran 22 en total las solicitudes. Mencionó que no hubo solicitudes hacia el municipio como tal a través de la comunidad estudiantil, pero que se buscaría ayudarlos para que puedan obtener respuestas y soluciones por parte de la institución a la brevedad. Me da mucho gusto que se tome en cuenta y que de verdad se tome muy en serio las 22 peticiones que se incluían en el pliego que se estuvo exponiendo o publicando desde el día número uno del plantón. Son cosas que realmente sí necesita el plantel, que sí necesita la institución y por supuesto que lo requieren también en la brevedad posible los alumnos. Esto es para mejorar a ellos, ellos no están pidiendo cosas que realmente no se merezcan o no necesitan, entonces enhorabuena que todo mundo se está poniendo de acuerdo y que se están poniendo también las pilas para favorecer y ayudar a que se cumplan estas 22 peticiones.